Partidos políticos y sindicatos han sido dos de las principales instituciones de representación de los intereses ciudadanos. Las dos pertenecían al ámbito de la sociedad y las dos han ido de alguna manera debilitando su posición. En el caso de los partidos es evidente, pasaron de la sociedad a ser gestores del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado con los sindicatos para que a día de hoy hayan perdido su referencia? Yo creo que hay diversas causas por las cuales se ha producido este progresivo declive del sindicalismo prácticamente en todo el mundo. Una de ellas, en países como España clarísimamente, es la politización creciente de los sindicatos y el encamamiento con los partidos políticos como élites conjuntamente extractivas para vivir a costa de los ciudadanos a través del presupuesto público y de privilegios estatales. Y obviamente eso ha provocado un descrédito conjunto tanto de los partidos políticos como de los sindicatos. El segundo motivo es que han perdido parte del papel que históricamente habían desempeñado. Parte de ese papel se lo ha arrebatado el Estado, que era un papel tremendamente legítimo de promover y de proveer servicios a los trabajadores, las famosas mutualidades sindicales que han sido absorbidas, han sido fagocitadas por el Estado de Bienestar y por tanto ese rol ya no lo desempeñan hoy los sindicatos. Y luego, el papel de representación sindical se puede entender de dos maneras. Una, la correcta, la que se ha demostrado que es eficaz, la que promueve efectivamente el interés de los afiliados, que es dar voz a los trabajadores en la negociación de ciertas condiciones con la empresa. Eso es perfectamente legítimo. Ahora, cuando se entiende la representación como un conflicto laboral permanente contra el empresario y como una vía de extraer parte de los beneficios legítimos que obtiene el empresario, eso lo que empíricamente hemos visto es que tiende a achicar, a atrofiar las empresas sindicalizadas y que recurren a ese conflicto laboral permanente. Y ahí encontramos la cuarta causa del declive del sindicalismo. Si ese tipo de sindicalismo agresivo es el que tiende a prevalecer, hoy en la era de la globalización los países con ese sindicalismo agresivo, las industrias con ese sindicalismo agresivo tienden a ser desplazadas por la competencia global del resto de países. Rayo ha utilizado una expresión de hace Mowry Robinson, las élites extractivas, que viene a plantear de alguna forma que hay unos parásitos que roban a alguien su legítimo bienestar. Desde los tiempos cuando menos de Grecia hay una discusión en las sociedades y es que si las ventajas de la vida social solamente tienen sentido por la propia vida social, es decir, que todos participan en la misma, ¿por qué luego los resultados se distribuyen de manera tan diferente? Y en este caso, ¿por qué los trabajadores reciben o no reciben el fruto de su trabajo? Efectivamente la riqueza se crea de manera colectiva con la participación de todas las personas dentro de la sociedad. Ahora que se genere de manera colectiva no significa que la contribución de cada cual a la generación de esa riqueza colectiva sea la misma, sea proporcional y sea homogénea. Y por eso la distribución de la riqueza también es desigual en función de la contribución relativa de cada cual a la generación de la riqueza. ¿Directamente proporcional? No, no, directamente proporcional. Sobre todo si tienes una economía libre y competitiva, sin privilegios estatales y sin élites extractivas que rapiñen, que parasiten a unos a otros... No, no, los obreros no. Vamos a escuchar y ahora te doy la palabra. Los obreros desde luego no parasitan. Para que no os pase como me pasa en mí cuando voy a Antena 3. Vamos a... Los obreros no parasitan, desde luego. Te doy la palabra, amigo. Sí. Dos. Eso explica por qué los trabajadores no reciben el fruto íntegro de su trabajo. De entrada, ni siquiera Marx reivindicaba que los trabajadores recibían el fruto íntegro de su trabajo. En la crítica al programa de Gota, él se burlaba de las ahí y decía que cómo van a recibir el fruto íntegro de su trabajo, ¿no? Entonces, por... Para aclarar, para la gente que nos escucha, porque hay gastos, claro, pero lo que hay detrás es el fruto descontados los gastos que correspondan, obviamente. Y esos gastos y ese descuento es el que realiza el capitalista a través de la inversión, a través de la asunción de riesgos, a través de la selección de proyectos y lo que se remunera del trabajo del capitalista en todos esos servicios es justamente eso. Y aunque suprimiéramos los capitalistas, como decía Marx, esos gastos habría que deducírselos al trabajador. Por tanto, ¿por qué no puede existir una figura especializada que se dedica competitivamente a prestar bien esos servicios de la manera más asequible posible? Eso es el capitalista. Yo simplemente quiero recordar aquí, frente a mí, este tipo de argumentos me parece simplemente muy poco defendible en la realidad, porque el si no, si no, si no, si yo fuera guapo y alto, igual no estaba hoy aquí con ustedes, en fin, y se lo perdían. Bueno, pero vamos a hablar en serio, con investigaciones concretas. Mi base es la investigación, la publicación, el trabajo de campo y no hablo en abstracto. Los sindicatos y las leyes sirven precisamente para poder equilibrar frente a aquella pretensión, tú estás solo ahí y no te asocies, no me fastidies. Que eso, como se sabe muy bien y a otra gente lo ha investigado, se consideraba que iba contra la libertad de comercio y cosas por el estilo. Hasta que no se acabó con esa falacia, porque es una falacia, los trabajadores tenían que asociarse para poderse defender y no había otra y se apoyaban en las leyes laborales para poderse defender y era un equilibrio de la sociedad, no de místicos empresarios que reinvierten todo lo que ganan y que se van para casa y que tienen que tener altas tasas de crecimiento porque luego lo reinvierten. Eso en muchas ocasiones es absolutamente falso. Lo ha demostrado Fontana, por ejemplo explicándote cómo los grandes beneficios de un terrateniente sevillano era imposible que los gastara en todo, era posible que los gastara en lujos. Bueno, pues aquel señor en 1840 se gastaba 10.000 pesetas en subir agua del mar para su señora que se bañara en casa y no para reinvertirlo en eventual extractores y nada que sepa. Yo lo que creo es que la historia se debe contar como ha sido y no como debiera haber sido. Vamos a seguir en ello, vamos a escuchar, te voy a dar la palabra Juan. En aquellas sociedades donde hay pleno empleo, Dinamarca por ejemplo, Suiza, etcétera, por supuesto que el trabajador tiene un poder de negociación inmenso porque si no me contrata un empresario me puedo ir a otro porque existe pleno empleo. Es en países como España donde la legislación laboral destruye masivamente empleo, donde efectivamente se diluye el poder de trabajador y es verdad que el empresario tiene capacidad para despedir, también el trabajador tiene capacidad para marcharse, restringir el contrato y marcharse, pero el empresario por ejemplo concentra los riesgos de su actividad y si el empresario quiebra pierde patrimonialmente su inversión, el trabajador en ese sentido afortunadamente no. Luego la libertad sindical no atenta en absoluto contra la libertad de comercio. ¿Cómo va a atentar contra la libertad de comercio? Ese es un argumento insostenible desde un punto de vista liberal. La libertad de asociación es perfectamente legítima, también la libertad de asociación sindical y las compras colectivas o las negociaciones colectivas voluntarias son perfectamente legítimas. Las empresas por supuesto reinvierten muchísimo, de hecho si no reinvirtieran nada serían micropymes. Precisamente lo que permite que una pyme se convierta en una gigantesca empresa es que los beneficios que obtiene los va reinvirtiendo en acumular más capital. De hecho es que la teoría de Marx de acumulación del capital es justo eso, que se va reinvirtiendo continuamente el capital, no que el capital se consume. Veo un cierto aire de crítica a la deslocalización, a la globalización que me recuerda mucho a ese populista movimiento estadounidense que es el trumpismo. Donald Trump está denunciando exactamente lo mismo y es que los chinos nos quitan el trabajo y los chinos no nos quitan absolutamente nada. Los chinos se están desarrollando a tasas altísimas justamente gracias a la globalización. Vayamos al caso de Camboya, este caso que ha sido tan renombrado justamente por un reportaje bastante interesante. Camboya ha triplicado su renta per cápita en los últimos 25 años. La desigualdad en Camboya se ha reducido y hoy está a niveles de Alemania. El porcentaje de población que vive en pobreza se ha reducido desde el 35% al 9% en los últimos 25 años. La esperanza de vida al nacer ha subido de 57 a casi 70 años. La tasa de mortalidad infantil ha caído del 1,2% a menos del 0,5%. El trabajo infantil ha caído de más del 50% al 10%. El número de niños sin escolarizar ha caído de 350.000 a 50.000. La tasa de escolarización ha subido del 80% a prácticamente el 100%. Los años esperados de escolarización han subido de 6 a 12 años. La tasa de matriculación en la universidad ha subido del 2% al 17%. Si todo esto y muchos más logros no lo entendemos como algo tremendamente beneficioso para los camboyanos, es que no estamos entendiendo cómo se desarrolla la economía. ¿Qué ha pasado para que los sindicatos tengan la mala prensa que tienen en la opinión pública española? Rayo. Bueno, yo creo que lo que ha pasado fundamentalmente es la politización de los sindicatos. Comentabais que es muy necesario... Pero, perdón, los sindicatos nacen politizados porque de hecho los crean gente que, en el caso de España, crean partidos políticos y sindicatos prácticamente en paralelo. Tienen que estar politizados. Pero para atender las necesidades de los obreros afiliados o las necesidades de los políticos que toman el Estado e intentan extraer rentas del resto de la sociedad. Es decir, obviamente todo puede ser política, no solo la economía, también las relaciones de pareja o las relaciones asociativas, pero eso no significa que tenga que politizarse todo. Tampoco los sindicatos. Hay otra forma distinta de entablar las relaciones sociales, la cooperación social. Una es la voz, una es la negociación, pero otra es la salida, otra es la emancipación, otra es la separación. Y justamente lo que... El éxodo, ¿quieres decir? Os recuerdo la pregunta, ¿por qué los sindicatos tienen mala presa entre la ciudadanía? Sí, porque se han estatalizado, clarísimamente se han estatalizado y defienden intereses que no son los de sus afiliados, ni muchísimo menos. ¿Qué es eso de estatalizado? Pues que están encamados por el poder político, clarísimamente. O sea, que es una casa de citas. No, no es una casa de... bueno... No sé de qué estás hablando, usas unos términos... En cuanto a su coalición con el Estado, casi casi. Pero vamos, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que no están representando intereses concretos de sus trabajadores. Sino que están... Escuchamos y después, cuando llega el turno de palabra, contestamos. Pero es que tendría que ir apuntando cada línea... Como eres un profesor muy cualificado... Yo estoy acostumbrado a oír argumentos con sentido. Pero no los interrumpo. No te pongas en clase con los alumnos a los que los interrumpimos. No me pongas nervioso. No me pongas nervioso eres tú, porque tal sarta de tonterías, una detrás de otra... Juanjo, Juanjo, no, Juanjo, estamos en la tuerca y aquí no hacemos... Ah, vale, vale, vale. ¿Se pueden decir tonterías entonces? Se pueden decir tonterías y nos respetamos todos. Es una manera diferente de hacer tertulia. Por favor, ahora te doy la palabra y argumentas todo lo que necesitas. Por favor, termina. Solo dos puntos muy breves. ¿Cómo reinventar el sindicalismo? Prestando servicios concretos a los trabajadores y no constituyéndolo en un conflicto de clase global. No creo que haya que ir hacia un sindicalismo global. Sí creo que hay que ir, por ejemplo, hacia asociaciones globales de contribuyentes, porque hoy los principales maltratados por la fiscalidad en todos los países del mundo son los trabajadores que son expoliados. Y ya, simplemente para terminar, la relación entre liberalismo y sindicalismo que ha surgido con Milton Friedman, el neoliberalismo... Yo suelo decir que el neoliberalismo es no liberalismo, es corporativismo y es en muchos casos antiliberalismo. Y a mí un liberal que me gusta mucho, Friedrich Bastiat, un liberal clásico del siglo XIX, FETEN, del que por cierto se reía Marx, él votó en el Parlamento, votó a favor de la legalización de los sindicatos y votó con un argumento que es el mismo que he expuesto yo hoy. La libertad de unión sindical deriva de la libertad de asociación y todas las personas, y en el germen del liberalismo está la libertad de asociación y desasociación, tienen derecho a ello. Y por tanto, libertad sindical por supuesto que sí, libertad para dar voz a los trabajadores en las negociaciones con los empresarios, para especificar cuáles son las demandas y los intereses que quieren promover en su determinado centro de trabajo. Pero no para pelear, no para crear un conflicto estructural entre trabajadores o entre trabajadores y empresarios, porque la sociedad se basa en la cooperación, en la cooperación voluntaria y no en el enfrentamiento. Otra función que pueden prestar los sindicatos y que prestaban muy bien es reemplazar el estado de bienestar que se está cayendo. El sindicalismo está unido al mutualismo y ese mutualismo debe regresar. El estado autoritario no es verdad que elimina a los sindicatos, lo que hace es monopolizarlos, lo que hace es cooptarlos, lo que hace es dominarlos. Y por eso necesitamos sindicatos libres, no sindicatos estatalizados. Y no creo que vayamos hacia un internacionalismo sindical, porque básicamente los intereses de los trabajadores estadounidenses no son homogéneos a los intereses de los trabajadores chinos. Muchos trabajadores estadounidenses lo que querrían es que los trabajadores chinos no les quitaran su empleo, no compitieran con ellos. Hacia donde sí debemos ir es hacia un internacionalismo de los contribuyentes, que son también los trabajadores expoliados por los estados. Un sindicalismo, si queréis, antiestatal, como el de la CNTEC en sus mismos orígenes. Es decir, oposición al estado, más mercados libres, menos impuestos, bueno, eso es el antiestatalismo, menos impuestos y más libertad de cooperación entre las personas.